Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos citar y poner la bibliografía desde el propio Word sin necesidad de utilizar, bueno, pues páginas web externas. Simplemente lo que tendríamos que ir haciendo es citando cada parte correspondiente del texto y finalmente desde la bibliografía nos lo pondría automáticamente. Vamos a verlo con un ejemplo que siempre es mucho más gráfico. Este fragmento es del libro del conde de Montecristo, entonces simplemente pondríamos aquí el cursor, daríamos a insertar cita y daríamos a, bueno, yo lo tengo aquí puesto, la voy a quitar para que no nos dé problemas y daríamos a agregar nueva fuente. Entonces, aquí tenemos distintas opciones que podemos seleccionar. En este caso es un libro, pero se podría hacer, bueno, con sección de un libro, artículo de revistas y, por ejemplo, estamos haciendo un TFG o un TFM, informes, sitio web, medios electrónicos. Bueno, pues bueno, como veis hay bastante, bastante opciones. En este caso es un libro, así que libro. Autor, pues en este caso es Alejandro Dumas. Título, hemos dicho que es el conde de Montecristo. Año, pues yo he entrado aquí para ver esta edición, la primera que me ha salido, que por ejemplo esta es del 2009. Ciudad, si no me equivoco, nos lo pone aquí en Buenos Aires. Como veis, simplemente tendríamos que ir rellenando. Y editorial es Rakuda Ediciones. Vale, ya lo tenemos. Si por ejemplo fuese un autor corporativo, pues lo marcaríamos y demás. Y damos a aceptar. Aquí, como veis, ya nos lo ha citado, ¿vale? He puesto un segundo ejemplo para que luego en la bibliografía sea, no sea solo de uno, al menos sea de dos. Y en este caso es un fragmento de Rayuela, ¿vale? De Cortázar. Entonces procedemos de la misma manera. Damos a insertar cita, agregar nueva fuente. Y aquí ponemos Julio Cortázar. El libro es Rayuela. También he cogido aquí una edición, bueno, pues para tomarlo de ejemplo. Es de Madrid del 94. La edición y la editorial es Cátedra. Aquí lo tenemos. Vale, daríamos a aceptar y como veis, ya lo tendríamos ahí citado. Si ahora, por ejemplo, ya estuviésemos en el apartado de bibliografía y queremos introducir todas estas citas que hemos ido poniendo en todo el trabajo, es tan sencillo como ir al apartado de referencias, bibliografía, insertar. Y aquí, como veis, está en formato APA, séptima edición, que básicamente, bueno, pues es, realmente es bastante sencillo de citar, pero si, yo que sé, os acostumbráis a utilizar este sistema de citas durante todo el trabajo, pues lógicamente os ahorráis luego un trabajo y un tiempo bastante importante. Yo personalmente, como hay veces que no citas, sino que simplemente extraes el texto de un artículo, una revista y demás, utilizo páginas de este tipo, que si tenéis el ISBN, el nombre, o si, pues simplemente lo introducís por vuestra cuenta. Vamos a hacer un ejemplo. Rayuela. Y cogemos esta misma, tampoco la del 2015, pues como veis, automáticamente esto, pues ya os lo proporciona en formato APA. Si queréis otro formato, bueno, pues tenéis aquí distintas opciones, ¿vale? Entonces es tan sencillo como esto. Es muy cómodo si nos acostumbramos a utilizar las propias herramientas de Word, de Office. Así que nada, como siempre, si tenéis cualquier pregunta, me la podéis dejar por los comentarios. Luego en el apartado de administrar fuentes, podemos editarlas, podemos borrarlas, bueno, podemos agregar más también desde aquí. Si nos hemos dado cuenta de que nos hemos equivocado en un dato, pues entraríamos, daríamos a editar, corregimos y no hay ningún problema, ¿vale? Así que nada, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos al canal.